¿Qué es el señor Peijó? ¿Pero qué dices? A ver, es que se está cansado o se le ha ido. ¡En loremos! ¿Pero qué dices? Pero tú sabes que aún así, ¿pero sabes que vamos a llegar las urnas con el voto de... No, 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 es esto que viene acostumbrado a meter la mano. En el bolsillo, en el bujón, en la caja B. Estos vienen atriturados, esos que meten la mano les vienen muy bien. Pero bueno, ¡no me toques el sobre! ¡No me toques el sobre! Que tenemos más, además. Que ya no, el sobre, hace seis meses, era facunda. ¡Que ya no tienes miedo! Que no tenemos miedo ni a nadie, ni a nada. ¿Qué parte no entendéis? ¿Qué parte no entiendes? Lo veremos a lo mismo, porque lo mismo veremos cuando nos vayamos a las mesas, veremos que llegará gente y dirá... Al carácter, me han dejado la papeleta. ¿Ahí dónde está la papeleta de Vox? Cuando hace seis meses... No la encontraban, porque nos habían puesto encima la de Ciudadanos, la de Pepega, la otra... No las encontraban, claro. Pero por no pedir, pues ya está a hacer la firma de Ciudadanos. ¡Ya no! ¡Ya no! ¿Dónde está mi papeleta de Vox? Porque ahora tendremos más apoderados, gracias a los cantos de voluntarios que han venido, podremos tener más presencia y sobre todo, porque ya no tenemos miedo. ¡Aplausos!